y qué tal amigos bienvenido a tu canal madre solo hay una hoy aprenderemos 8 consejos para aliviar los mareos en el embarazo antes de ver este vídeo te invitamos a suscribirte dale click a la campanita para activar las notificaciones así siempre estarás informado de todo las principales causas de los mareos en los primeros días de embarazo son la disminución arterial la baja de la glucosa sanguínea o estar varias horas en ayuno aunque no se sabe con certeza todos los estudios apuntan a que los cambios hormonales son los principales culpables de estas molestias los mareos en el embarazo aparece en el primer mes y suelen desaparecer en el comienzo del segundo trimestre si persisten o padecen de una pérdida de peso acude la especialista para descartar otros problemas el mareo también es causado por bajos niveles de azúcar en la sangre que pueden ocurrir mientras el cuerpo se adapta a los cambios en su metabolismo las mujeres que sufren de anemia o que tienen venas varicosas pueden ser más susceptibles a mareos que otros durante el segundo trimestre el mareo puede ser causado por el crecimiento del útero que ejerce presión sobre los vasos sanguíneos el mareo también puede ocurrir más adelante en el embarazo si usted se acuesta boca arriba permitiendo el peso del bebé presione en su vena cava una vena grande que transporta la sangre desde la parte inferior del cuerpo al corazón a continuación te presentaremos los 8 consejos para aliviar los mareos en el embarazo sigue nuestras recomendaciones para prevenir y eliminar los problemas digestivos como los mareos primero si sufre mareo antes de levantarte toma dos tostadas en la cama y luego levántate con calma segundo desayuna como una reina una fruta como una manzana o el kiwi sumo pan tostado y queso o tomate rallado tercero lo más importante es comer entre 67 veces al día aunque sean pocas cantidades cuarto para mantener una alimentación saludable estando embarazada y evitar las náuseas ingiere hidratos de carbono de absorción lenta pan cereales patatas legumbre y fruta quinto la hidratación es muy importante a la hora de combatir las náuseas del embarazo lo ideal es beber dos litros de agua al día sexto evita las bebidas con cafeína durante el embarazo que no son saludables ni para ti ni para el bebé si deseas conocer los mejores remedios naturales para evitar las náuseas sigue viendo nuestro vídeo y dile adiós a la molestia séptimo evita los cambios bruscos de posición y levántate de la silla cama o sofá con movimientos lentos octavo si tienes mareo en el embarazo porque tienes la tensión baja incluye en tu dieta alimentos saludables con un harto contenido en sal como el atún los frutos secos o las anchoas hasta aquí el vídeo de hoy espero que te sirva de mucha ayuda si te gustó el vídeo recuerda darle like suscribirte activar las notificaciones hasta un nuevo vídeo y